¿Qué hay mi gente? Bienvenidos una vez más a nuestro grandioso canal de YouTube. Hoy vamos a adentrarnos una vez más a uno de los ríos más fascinantes de la Vega, República Dominicana, que destaca no por su gran caudal, porque no tiene mucho, pero sí por la cantidad de animales que encontramos ahí. Es una pequeña selva dentro de la provincia de la Vega, en la República Dominicana. Yo soy Greg Costanza Cabrera, acompáñame para este emocionante viaje. Ven, vamos, por aquí, por aquí. A los perros se les gusta andar. Son las 4.35 pm y la temperatura está ardiente. Digo una cosa, ella me ha salido más obediente que Kylie, más dócil. Kylie era medio totado. Y mira, es la segunda vez que la saco a pasear aquí, al monte. ¿Para qué hablan? Estoy hablando, Greco. Ya estamos aquí. Y ella lo sabe. El primer desafío que tenemos es encontrar con qué sacarle la memoria a nuestro teléfono y colocarla en nuestra cámara. Estoy viendo y hay alambradas. Parecen bombas. Creo que esto me va a servir. Voy a intentar y después te muestro cómo fue que lo hice. El primer intento falló, así que tomé unas espinas de estas. Se ve que son resistentes, vamos a probar. Vamos a ver si esto me sirve. Mira lo que me funcionó. Este tenía uno que tenía una buena espina ahí. Casi, casi. Y listo. Mira. Esto era lo que yo tenía que sacar. La bandeja. Donde va la memoria. Muy bien. Pasamos al primer desafío. Ahora nos toca ir a encontrar las aves. Ustedes alcanzan a escuchar un sonido agudo. Debe ser alguna bomba de agua. Miremos hacia el cielo a través de los árboles. Miren. ¿Verdad que esto luce precioso? Pareciera que es hecho digitalmente en alguna película. Pero no. Voy a voltear y mira mi mano aquí. Ya tú la conoces. Es que está grabando con el teléfono ahora mismo. Y no es de que la gran cosa. Pero así luce esto de precioso. Grabando a las 5 menos 5 minutos. Grabando en abril. En República Dominicana. Una isla. Ubicada en el Caribe. Que incluye a Haití. Vamos a ver las criaturas que hoy encontremos. Mi gente. Si ustedes no se han suscrito todavía al canal. Háganlo ahora por favor. Y denle me gusta también. Porque una realidad de si tú te fijas en la mayoría de mis videos. Es recientemente que ya yo le estoy pidiendo a mi gente que se suscriba. O que le dé me gusta. ¿Por qué? Porque voy a ver la estadística que hay muchísima gente aquí que mira mi video. Frecuentemente. Pero por alguna razón no se han suscrito. Mira allí hay unas cuantas aves en el suelo que quisiera grabar. Dame un segundo. Acaba de volar. Y es probable que esa haya sido. Tia Chimera me hubiera dado cuenta y la grababa de cerca con esta. La famosa. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. La que parece la Tortal. Una perdiz. Colorada. Estaba justo ahí. Donde estaba esa luz. Así que. Déjame quitar la cadena. Para que no hagas tanto ruido. Hay que cambiarte ya esa correa. Tiene toda sucia. Vamos a ver. Venga. La cadena la voy a poner. No, claro que ya gana. Por si hay personas. Como ayer. Estuve aquí ayer y había unas personas bañándose en el arroyo allá arriba. Y aunque esta perra no ha movido a nadie. Podría darse el caso. Los animales defienden a sus dueños. Ante extraños. Cuando se sienten. Amenazados. En este gigantesco parque de direcciones. Que lindo. He hecho un montón de contenidos distintos. O un sorsal. La creatividad no tiene límites. Avancemos. Que te voy a ir mostrando aves también. Conforme vayamos a nuestro destino. Que hoy. Curiosamente estamos aquí. Porque si te fijas. En el video donde vinimos. Solamente a observar. Este hermoso lugar. Yo tenía. Un pasamontañas. Con estilo militar. Y también un gorro. Y lo dejamos perdido aquí. Vinimos hoy con suerte. Lo encontremos. Entonces estoy aprovechando. Para mostrarte algunas de las criaturas comunes. Aquí. Algunas de las aves. Que te voy a mostrar. Son migratorias. Y otras muchas serán endémicas. O son endémicas. No es bien. Pero para ti. Serán nuevas criaturas. Vamos. Tengo que estar. Vigilando. Vigilando. Perdón. A la distancia. Porque si te la acercan mucho. Se la sabes. Principalmente si están en el suelo. Se te van. Y no entonces. No llego a utilizar otra cámara. Entonces. Para poder. Mostrarte videos de ellas. Así con detalles. Como me gustan. Aquí yo he venido incluso. A mostrar. Los pecesillos que hay aquí. Unos guppies hermosos. Unos peces salvajes. Mira que cueva hay ahí. Que criatura se esconderá. Quizás es solenodonte. A lo mejor. Este lugar está perfecto para ellos. Dentro de este lugar. No es tan caluroso. Como cuando veníamos. La temperatura se sentía. Como 40 grados. La sensación térmica. Cuando yo venía. Así se percibía. Pero aquí dentro. Es mucho más fresca. Te hace mucho escándalo. En silencio. Esto me da igual que Caele. Caele no me delataba así. Espérate. Tienes que aprender. Todavía hay que entrenarla. Mira. Es la segunda vez que la traigo aquí. A esa. Esa cachoja. Cuánto verde. Este lugar es fantástico. Aquí no es el único lugar. Donde se ve así. Lo que pasa con este sitio. Es que las personas. Se han encargado de mantenerlo. Virgen. Así hermoso. Si ves. Aquí no hay ni construcciones. Ni nada. Por eso está tan bonito. No vive nadie. Aquí. Alrededor. De esta parte del río. A donde llegue el humano. A vivir. O a sentarse. Ya usted sabe el resto. Eche para acá. Ven. Ven. Vamos a dar las aves. Si estamos allá adelante. Ven. 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 Mira a lo que me refiero. No importa. Acá una fogata. El problema es eso. Mira. El plástico. ¿Cuál es la necesidad? Ah. Este es el más perfecto del mundo greco. Que perfecto soy yo. Eso es el sentido común. Mira. Con el tiempo se puede acumular. Y ahí viene el problema para el medio ambiente. Ah. Que ahora hay muchas enfermedades. Que tal cosa. Lo que tú crees que sea. Para el humano. Tenemos que ser conscientes. Eso nos lo han enseñado en la escuela también. ¿Verdad? Tú los abres y yo también. Entonces. ¿Por qué no hacemos lo que es? No somos conscientes de eso. Hay que incluirse. Soy humano también. Las aves no están tan activas a esta hora. Parece. Aquí. Me gustaría subir hacia allá. Ahí. Espera. Por ahí arriba está. Siéntate. Siéntate. Ya sé en dónde están. Mira. Estaban ahí arriba. Una de ellas. Estaba ahí. Estaba volando para allá. El sonido que emite cuando sale volando. Es idéntico. Al de las tortolas comunes. De diále. La perra me está delatando hoy. Bueno. Según tú dije que no eres salvaje. Mira. Yo creo que están ahí arriba. Vamos a ver. Ese es el problema del escándalo. Todavía no sabe ser sigiloso. Siéntate. Quédate ahí. Qué pierna más grande. Qué pierna más grande. Hace como luz en dos montañas. Mira. Ahí hay una de ese lado. Y aquí hay otra. A pesar de que pasaron personas por aquí. Encontré ya. Esto. Falta ahora el gorro. Quizás lo encuentre para allá. Es rescate. En el lugar más hermoso. Mira. Mira que imponente. Edial. Mira, mira, mira. Mira. Me paré aquí para observar ahí. Que eso parece ser una cueva. De jaiva. Mira. Eso mismo. Ahí vive. Pero tú intentar cavar ahí. Mira lo que te enfrentas. Uf. Mucho fiesgo. Mira. Ahí es donde vivan las jaivas. Eso que pasa en cangrejo. Aquí le decimos jaivas. Parece ser. Que hoy estuvieron pescando jaivas. Ahí. Hay una cueva que le hicieron a mano. Mira. Ahí hay otra. Y por allá veo como que por ahí también revisaron. Tuvo que ser hoy. Porque ayer yo vine. Bueno. A lo menos que haya sido más tarde cuando yo vine. Eso no estaba así cuando vinimos. Déjame ver si te puedo mostrar una. Mira. Y ahí también sacaron piedra. La sacan todas. Mira. Hay veces que yo no digo las ubicaciones y de los sitios a los que yo voy. Y es precisamente para evitar ese tipo de cosas. Y no es ser egoísta. Es que acaban con la vida silvestre. Imagínate. En mi canal de YouTube hay más de 11.000 personas suscritas. Imagínate que yo me ponga a decir la ubicación de cada sitio en específico en el que yo me encuentre. ¿Qué crees que va a pasar? La vida salvaje. Nativa. Se podría acabar. Mira ahí. Y aquí también. ¿Recuerdas un juguete que era como una bolsita llamada jaque? Mira. Mira una pionía ahí. Tú jugabas jaque. Al parecer, muy cerca de aquí, hay arbustos de pionía. Esas bolitas son duras y eso la entran en unas bolsitas hechas con lana. Pero mira ahí cuántas hay. Mira. Seguramente hay por ahí. Y han caído aquí al suelo. Sí, se parecen a esos que están allá arriba. En la escuela se jugaba mucho jaque. Pero era un problema. Siempre terminaban prohibiéndolo cuando yo estudiaba. ¿Por qué? Porque ensuciaban todas las paredes de las suelas del calzado. Ese juego, mira, era uno de los más divertidos. Cuando yo estudiaba. En la escuela básica. Ya me llevamos una cuanta de recuerdos. Quizás sea suficiente para hacer un jaque. Estuve ya a los muchachos flacos siempre. Porque era viviendo jugando eso. Eso rebaja. No tuve suerte con encontrar el gorro. Solamente encontré el pasamontañas que te mencioné. Es este. Pero. Además. Encontré las pionías que te mencioné. Y llevo aquí unas cuantas. De recuerdo. Aquí tengo. Como 40 bolitas. Las aves. Tú las vas a ver en el siguiente video. Así que no olvides suscribirte al canal. Darle me gusta. Y decidirme de donde tú me estás mirando. Tú eres de República Dominicana. De algún lugar en específico. Eres de otro país del mundo. Déjamelo saber en los comentarios. Yo soy Greico Sánchez Cabrera. Ahora te van a salir los demás videos. Donde estuve explorando este lugar. Pero enfocado en los animales que hay aquí. Yo soy Greico Sánchez. Gracias por acompañarme en este recate.